Hola que tal gente, muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Los Sims 2 Bueno, podemos ver que el Shigolo tiene como deseo unirse a la profesión del entretenimiento Bueno, se ve que ya el tipo sabe que le decimos Shigolo y por eso quiere ser el Shigolo en la tele Pero bueno, te falta mucho me parece para ser el verdadero Shigolo A ver, vamos a ver que onda A ver, estábamos probando esto, tendríamos que probar el tema de los trucos Porque tenemos la posibilidad de... Bueno, a ver... Bueno, se llevan muy bien estos dos, eso se los aseguro A ver, vamos a poner... Ahí Acá no hay música, eh WTF WTF Es un poco más real, digamos No aparece una musiquilla ni nada Bueno, a ver, querido, por favor, andate al baño Porque se ve que en cualquier momento ya tiras el pichón Vamos a poner acá esto Pero el sim siempre comienza, nace, digamos Y teniendo baja el tema de la vejiga Bueno, gente, me encanta esta casa, eh Me encanta esta casa Me encantó esta casa Seguramente a la Dark y a la Gótica le vamos a hacer una casa a un estilo también No así, pero muy precario Lo vamos a hacer para luego poder extenderla a una casa así La verdad que el diseño que tiene está muy, muy bueno Se ve que hay gente que sabe A ver, esperen, déjenme activar las luces automáticas De sus exteriores No, esperen Todas las luces Me encanta la pileta, eh Si tuviera movimiento Ah, tiene movimiento No me jodas Que bueno que está Se pone a ver tele ¿Qué es eso? Una vez que quiero el diario no viene Eso me da mucha bronca, eh Ah, perfecto Sí, pasa Pasa cuando quieras, querido Bueno, a ver Como tenemos los trucos puestos Vamos a darle a esta El trabajo De ¿Esta qué era? Ah, esta era de la De la tele, ¿no? A ver Del espectáculo Eh, aceptar el empleo del espectáculo Ahí está No, de la moda ¿Qué estoy diciendo? A ver A ver, negocio de la moda Baila, entrenamiento, inteligencia, educación De la cultura, educación Jugo anterior,ismo, ley, música Militar, medicina, cuerpo seguro Cocina, criminal, negocio, satelita, artista Biología, paranormal, espectáculo No, seguramente lo más cercano Eso es el espectáculo Bueno, le ponemos el nivel de trabajo En 5 Que es dobladora de dibujos animados Bueno Una genia, entonces Actriz secundaria Estrella de Broadway Oh my god Actriz principal Vamos a ponerle El dobladora de dibujos animados Que es un buen sueldo Y está bueno Porque también No es lo que tenía ella como trabajo Vamos a tocar No hay nada que diga moda Aventura, educación, fotografía, inteligencia Jugo, periodismo, entretenimiento Baile, ley, música, arquitectura Ninguna de estos es sobre la moda Artista, atleta, paranormal Negocios Bueno, no Ahí me jodió Porque no hay nada Que sea para ella Pero bueno A nuestro Shigolo Seguramente sí Tenemos el tema de la educación Pues no La ciencia Medicina, artista, atleta Ciencia Gente Este tiene el trabajo de científico Nuestro Shigolo Recuerden El último trabajo que tuvo Bueno What the fuck Aceptar empleo Perfecto Vamos a ponerle al nivel Estaba en nivel 5 Creo que al profesor de secundario No, jefe de proyecto A ver Profesor de ciencias Este era Bueno gente Como pasó mucho el tiempo Seguramente ahora es nivel 6 Que es inventor Aunque podríamos ponerle El de erudito La verdad que ahí estaría bien Pero la verdad que como inventor Iría un poco mejor Porque la verdad que como erudito No lo veo el tipo Bueno gente Ahí está Tenemos a la familia del Shigolo Y al Shigolo puestos Vamos a sacar el truco este Porque esto es un Es una query A una tabla de SQL Y la verdad que mantenerla activa Así nos va a causar problemas En lo que se me refiere a mí Me gustaría ya comenzar A pasar a la casa De nuestros amigos La familia de policía Vamos a guardar la partida Y poder ya subirle la nota A sobresaliente más Que es mi objetivo por ahora Para poder obviamente Pasar a la gótica A la universidad De hacer la vampireza Pero si la hacemos vampireza No sé Es muy limitante Lo que nos da Al menos el Sims 2 En el juego Gente a ver Hablando un poquitito Sobre el juego Vamos a hacer de cuenta Que estamos acá En el monólogo del inicio Acabo de enterar Acabo de entrar Y acabo de ver Que ya salieron dos expansiones Más para el Sims 4 O sea What the fuck Son DLCs en realidad Uno que es el vampiro Y el otro es el parenthood La paternidad En la paternidad Añade dos o tres cositas más Que son sobre el regaño A los hijos La educación Y a medida que vamos Educándolos La personalidad va a ser Mucho mejor en el futuro Y en el vampiro Son vampiros Solamente eso Y la verdad que Que se yo gente Le vi el precio Y casi me caigo de la silla Y me doy la nuca Contra el piso Carísimo Una locura Bueno a ver Vamos a jugar con ellos Recuerden que este juego El Sims 2 Está bien Vino Vino sacando Que traía muchísimas cosas Cambiaba alguna que otra cosita Daba alguna que otra cosa Y son Eran re baratos Me acuerdo que estaban Treinta pesos Gente Estoy hablando Cuatro Y una expansión Por 50 dólares What the fuck En Origin La verdad que es una locura Bueno a ver A ver esta Debería levantarse Bueno Dios mío Esto hay que limpiarlo Encima con el jazz De fondo El auto Viene a las 8 Bueno levantate Ahora querida Por favor Levantate De ese ataúd La verdad que levantarse Dormir ahí La verdad que debe ser cómodo Porque Yo lo veo bastante acogedor Pero que se yo No se Puede ser Puede ser No se No se No se Como Dice un erudito Que conozco A ver Ingenie baja No Bien Perdón Perfecto Eh Hambre Diversión Debería jugar a la compu Digamos Para aumentarlo Bueno Excelente A ver Que se levanten estos Que seguramente Tienen que ir a trabajar Eh Hoy trabajan Así Hoy es Hoy es viernes En los sims Vamos a hacer que vaya Al baño Y se ve Ahí Y vos querida Por favor Subí al segundo piso Bueno Esta casa no me gusta Para nada Pero obviamente Es una casa Transición Digamos Para Que Bueno Nuestra Querida Darkie Pueda tener Una vida Sin trucos Y alejada De esta casa Fea rancia Que cree A partir De una casa Del sims Una Obviamente Del sims Uno nos limita Mucho A ver Vamos a poner ahí 8 y 20 8 y 29 No vi el auto En el que se fue Ah Bueno Te viene a buscar Un Yocomoto Bueno Andate de acá Sigue viniendo este A pesar de que Bueno Y se va En su auto Y creo que este Tiene franco ¿No? No Hoy trabaja también Trabaja 5 días A la semana 7 horas Al menos este Pero bueno Es un trabajo Rezgoso Bueno Gente Acá se va No se como hace Pero el auto Se difumina Ahí está Listo Se fue No se como hizo Quiero sentar en el aire Vamos a sacar la música Está buena esta música Igual a los clásicos No es como un rock Un rockabilly Porque no le gusta el entorno Ahí está El reggae está bueno Es un reggae muy Simple Muy instrumental Muy copado No hay ningún problema En ponerlo Y dejarlo como Como fondo La verdad que No sé yo Aunque este Medio rock No me gusta Ah no Está bueno Me parece los cafres Esto ¿Puedo subir el volumen a esto? No En el sim 3 Si Esperen que me sube La maniobra El volumen acá Y ya está Está bueno Bueno Vamos a pagar La cuenta antigua Del trabajo Ah Se va el trabajo Se va el trabajo No importa nada Bueno Ahí se va el policía En su auto Que policía Que pegamos Papá Ah bueno Llegó Rambón hurtado Ay Dios mío Bueno a ver A ver Vamos a esperar Que llegue Esta del Colegio En cualquier momento Esto aumenta Porque va al recreo Y come algo ¿Quién no comía algo En el recreo? Gente por favor Bueno Aquellos que podían Yo a veces no llevaba Un peso Y se me jodía Y se me jodía todo Perfecto Excelente Sobresalí temas Bueno no está Así que no sé Para qué Bueno Excelente Gente Tiene ahora Las notas Por el Techo Vamos a hacer Que se vaya A la universidad No podemos disfrutarlo Mucho esta casita Pero la verdad Que vamos a enviarla Bien Ahí está Darse un baño De burbujas Listo Querida Hambre baja Vamos a que se ayune Algo también Antes de irse A la universidad Gente La enviamos A la universidad Listo Sanguchito 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 Perfecto 1640 Gente El sueldazo Que tiene Bueno Y esto Vamos a ver Bueno a ver Gastar broma No Bueno se ve que viene El trabajo Con un estrés Terrible Bueno yo te diría Que te vayas arriba A la supercomputadora Y juegues algo A ver Baja Y bueno Vamos a enviar A nuestra Darkie A la universidad Vamos a pedir A solicitar Una beca Y seguramente Con las notas Que tenemos Pum para arriba ¿Quién te dice Que vamos a conseguir Una una universidad Con estas notas? Vamos a ver Ahí cambiaron Las caras ¿No? Tu expediente Exacto Para la beca De erudito De simcity Si mantienes Tus notas Excelentes Recibes una beca De mil Para el próximo Semestre Académico Perfecto Perfecto Conseguimos La beca Vamos a ir A la universidad Consultar Becas Aceptadas Perfecto Beca de mil Excelente Vamos a ir A la universidad Entonces Nos mudamos A la universidad Así que Gente Despidámonos Del policía Y su esposa Que se nos va A la darkie A la universidad Ay no juegues A los sims 3 Por dios Obviamente Con los padres Deberíamos Una buena amistad Deberíamos Subírselo También Excelente Gente Que lindo día Bueno Dice Está a punto De abandonar Esta casa E irse A la universidad Seguro Que es eso Lo que quieres Yes Master Perfecto Gente Bueno Lo aumentó El día de vida Fíjense Ahí aumentó Para enviar Este señor A la universidad Primero tenés Que elegir Un barrio Universitado Para ello Sal de este solar Y a continuación Haz clic en el icono Del selector De universidad En el barrio Gente Acá se nos va En cualquier momento Aparece el auto Para mudarse A ver si lo puedo ver Bueno Llegó del laburo Nuestro policía Vamos a hacer Que haga lo mismo De siempre Ahí está O está haciendo running A ver Gente que paga Los impuestos No sé que me olvide Para 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 Bueno Reggae por toda la casa No sé No le veo mucho estilo De reggae a esta Pero Vamos a pagar las facturas 3.36 Oh my god 2.70 A ver A ver A ver que me dijo De la universidad Porque hay una manera Creo que hay que Sacarla del solar Tendrás que elegir Un barrio universitario Para eso Ah si 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 Tal cual Si si me acuerdo Me acuerdo Para hacer esto Hay que hacer esto Hay que guardar la partida Esto ya me había olvidado No es automático Esto había que Pregnarle la universidad Al barrio Esto me hace acordar Mucho el laburo Que hay que asignarle Una contenedora Del artículo Para luego Y es así Hay que asignarle La universidad Al barrio Al menos Vista gentil Me imagino que tendrá Una buena universidad A ver esto es A ver esto es Corparte en piso Añadir universidad A ver Tenemos la simplutense Académie Letú Bueno no se Bueno no se Dice que es profesor De gran nombre Politécnica La fiesta Bueno esta universidad Se ve que Estas están las rarezas Bueno pero la simplutense Está buena Esa fue la que estudió Bueno más rápido Bueno gente dice Te damos la bienvenida A la universidad A continuación Podrás elegir Que sims mudar A la universidad Si podrás comenzar Algunas sims Ya vienen a tu universidad Clic en cualquiera De los usuarios Marcados Más estudiantes Traer barrios y adolescentes Bueno gente Asignamos la universidad Nos muestra Todos los estudiantes Que hay Y cada historia De ellos Fíjense Pero la verdad que Yo a estos Los voy a A ver Bueno acá tenemos Las casitas Que podemos Tenemos una de las casas Fíjense Con los estudiantes Es un campus Esto Esto es un gran campus Recuerden que los campus En Estados Unidos La verdad que El método De universidad Que tiene En Estados Unidos Es excelente Porque Como que te prepara Para el exterior Porque que haces Vas a la universidad Tenés Los centros universitarios Los centros de estudiantes Las bibliotecas Pero a la vez Es un barrio Porque hay casas Hay casas de alquiler Hay gente que incluso Alrededor En la ciudad Alrededor de la universidad Alquila la casa Para que vivas Universitarios Y bueno gente Esto es lo que podemos ver acá Es muy muy bueno Obviamente hay casas Super enormes Como estas también Pero O te quedas a vivir acá O vas a vivir Alquilando Para la universidad A ver gente El alquiler Es bastante alto En algunas casas Vamos a Volver al barrio Y vamos a mandar Y vamos a mandar a la universidad Vamos a ver Que carrera Le vamos a dar Yo seguramente Ya les digo Algo así de historia Estaría bueno Es lo que más pega Con Con la darkie Esta Vamos a Volver a entrar a la casa Tenemos una beca de mil Está copada Son mil por día La semana siete Y la verdad que podemos pagar Un buen alquiler No una casucha Pero creo que algo copado Podemos hacerlo Gente Esto lo hacemos Porque ella tiene buenas notas Por un truco ni nada Ni es porque el valor de la casa sea alto Esto es por las notas Bueno Universidad Mudarse de universidad Bueno ahí está esa música otra vez Que está muy buena Déjenme subir esto Ahí está Es un reggae del FIFA 2007 Bueno a ver Qué decisión Qué decisión Se tiene que ir de su casa De esta habitación Que le gusta Hace un lugar Que vaya a saber Quién está ¿Querés? ¿Se vuelve a ir a hacer esto? Sí Bueno gente Se ve a universidad Bueno comienza su nueva vida Como joven Y ahí va el padre A felicitarla Ahí la van a saludar Los padres Y ella se nos va A la universidad Y se despiden Pero obviamente Vamos a volver Queridos viejitos No se preocupen Ustedes fueron Ahí está Ahí está Pobre Se les va la hija Bueno Gente vamos a la universidad Entonces con todo Le vamos a asignar La carrera Y en el siguiente capítulo Vamos Ah se fue Se fue Se fue Bueno gente Vamos a volver al barrio Y vamos a ir a la universidad Y vamos a asignarle una casa A la A la darkie Ahora es una joven adulto Digamos que ya pasó Los 18 años 18 en Estados Unidos No tengo idea O los 17 Pero se ve que pegó Un estirón de golpe Gente vamos a la universidad Entonces Acá Acá de Emile 2 Ahí está Esperemos que cargue Y vamos Para allá gente Hacia una nueva vida En los Sims La verdad que No se si adrenalina Pero te da mucho Te mete mucho en el juego Este Sims Para mi es el más completito De todos A ver gente Me parece que la música está Ahí está Vamos a ir acá Y acá tenemos A la darkie Siempre con esa pose Vamos a mudarla Podemos alquilar Un centro de estudiantes Que es una residencia Con mucha gente Residencias grandes Fíjense 12 habitaciones 9 habitaciones O podemos mudarla A una casa Que está en alquiler La verdad que No se si nos alcanza Si quiera Así que Está complicada la cosa O la podemos mudar A una casa Donde ya haya alguien Aunque miren gente Podemos poner un solar Y hacer una casa Super Bueno déjenme ver Cómo se llama Esta casa primero Porque hay casas Que yo ni idea Carretera de Montevalle Se llama Bueno Colocamos esto acá Ahí está Y vamos a colocarla acá Hay una manera 352 el alquiler La mudamos acá La mudamos acá Que se mude sola Podríamos poner un compañero Universidad Que sea por así decirlo Con ella Y más adelante Con quien tenga El hijo o hija Que sea el protagonista Del Sims 3 La verdad que Es una muy buena idea Poner un personaje Creárselo Y meterlo Y es para poder así Dar un poco de vida Ahí está Fíjense Le cambió el peinado Le cambió todo Bueno Excelente esto Pobre viejo El policía La verdad que Las cinemáticas Son excelentes Me encantó Me encantó Excelente Miren gente Acá está el año Tenemos unos 1100 Para gastar A ver Vamos a ver Que hacemos Con 1100 Vamos a hacer esto Van a ver Que soy El rey De las ratas Pero es lo que hay A ver A ver Gente Yo soy El verdadero Rey de las ratas Si ustedes No lo han conocido Acá me tienen A mi Con mil termos Una casita A ver A ver A ver Parece que no llegamos Ni ahí A ver Parece que no hacemos nada Vamos al barrio Me parece que no Nos vamos a guardar esto Vamos a mudarla A una residencia Y de ahí La vamos a mudar Hasta tarde Cuando consiga dinero Porque si no Va a complicar un poquitito A ver Acá tenemos Vamos a Mudarla Esto es Trasladando el sim Ahí está Y vamos a trasladar el sim A una residencia De estudiantes Tenemos esta De 12 habitaciones Creo que es la más copada 10 habitaciones Esto parece un edificio De apartamentos Del sims 1 Tenemos esta Pero no sé A ver Vamos a ver gente Quien vive acá La verdad que me apresuré Un poco al mudarla Yo era el rey de las ratas Hasta que La nación De los simboliones Se atacó Bueno eso está bueno Pero me parece Que son una manga De rancios Que no sé Paso A ver Las residencias Estas tienen 12 habitaciones Gimnasio de la academia 10 habitaciones 8 La casa Casteroff Esta está buena Yo creo que me voy a ir a esta Vamos a ir a esta La mudamos acá Seguramente Me gusta eso Que le cambien el peinado Y la ropa Una vez que asciende O sea que le pongan La paleta de color De la ropa Y la ponga Igual a lo que es En la adolescencia Porque la cambiaron Parecía un ama de casa Que va a comprar la verdura Doña Rosa Ahí con el carro Que estoy avisando Ya de principio Así que Gente me piden Tanto capítulo largo Que acá tienen uno Seguramente va a ver Cinemática Ahí está Vamos a dejarlo Porque está bueno Es bastante entretenido A ver que ropa le dan ahora Pobre viejo El policía Bueno ahí está Una ropa un poco mejor Pero El peinado ese Pobre viejo Bueno gente Excelente Ponemos pausa acá Y bueno Ahí entramos En nuestra casa Se puede utilizar todo Se puede tocar todo Pero creo que no podemos Agarrar y vender Ah si podemos Bueno pero me parece que No sería lo más apropiado Yo voy a dejar todo Como está Voy a asignarle La cama obviamente A nuestra sim Y se la voy a ordenar De manera Que Sea La habitación Para ella Digamos Una habitación Digna Acá está Yo creo que esta de acá Es la mejor Vamos a Obviamente cambiar la cama Vamos a cambiar todo Bueno Esto lo vendemos Vamos a colocarle Una pintura distinta De pared Había uno que es La pintura gótica Está bueno A ver si la encuentro Creo que era acá Al fondo No mentira Eso era papel tapiz No Esto no Era un papel Totalmente negro A ver si lo encuentro Parece que no lo encuentro A ver A ver este Bueno Estos son Picas de alabardas Paso Paso Tiquitiquitiquitiqui No Tampoco A ver este No Había uno que es Mural gótico Se llama Con este no Acá está Brocado gótico Ahí está Sacamos esto Ponemos el brocado Colocamos el piso Había uno de madera Copado Que estaba por acá A ver si lo encuentro Bueno no Tampoco A ver si lo puedo encontrar No era un lilonio No era nada de eso Había Creo que era una madera A ver esto Lo más nuevo Madera Panga panga What the fuck Madera horrible Esto está bueno Parece muy cementerio Igual Esto también Esto también está bueno Creo que esto está bueno Vamos a dejarle Ese piso A ver La puerta Tiene un decorado Ahí podemos ver Son cosas que se pueden comprar En el modo comprar Pero obviamente No se puede borrar A ver No Las puertas No se pueden cambiar Son individuales Así que dejamos eso ahí Vamos a colocar Las camas Eso sí Una cama Bastante linda Porque Si no La verdad que al dormir acá Se complica un poco la cosa A ver La cama es carísima Igualmente 1500 es mucho Deberíamos comenzar Con una cama Un poco más Normal Digamos Una cama tan picante Como En donde duerme Esta muchacha Media rara No media rara Pero Que se yo A ver 875 una cama No vamos a tener que Bajar mucho No estamos jugando Con trucos A ver No Esa cama horrible 600 es una cama No 550 Y ya te la pienso Pero es una cama De plástico De plástico De caños No me gusta Dormirón sónico No Es una cama No tampoco Son camas horribles Las más Fíjense Y esta no tiene El diseño que me gusta Mi 2 y 1 Qué bajón Son todas camas horribles La única cama linda Es esta Pero es carísima Además sí Ya fue Ahí está Creo que es algo Importante la cama Además En una universidad Que vas a estar Todo el día cansado Y la verdad Que un buen reposo Vendría bien Bueno 375 El escritorio de mosaico Esto se lo vamos a poner Ya que va con el ambiente De esta muchacha La silla Obviamente La Esta sillota Ok Creo que hay otra Un poco más baja Más normal Más seguida Ahí está Y me parece que Ya nos jodimos Porque me parece Que la cama Es demasiado cara Vamos a poner Una cama muy básica Ahí está Y voy a tener que Bajar un poco Vamos a tener que Bajar un poquitito Más las pretensiones Con esto A ver Escritorio Creo que Me parece que Los más baratos Yo diría que Incluso este Iría con el tema Aunque ese rojo Es horrible Ahí está A ver Sillas Bueno una silla Que más o menos Pede con Con lo que es ella Me parece que La silla que quiero Es demasiado Son 395 Y es demasiado Para una casa Una silla A ver Bueno muy bajo El nivel de comodidad Pero bueno Está bien Es una silla Para una compu Dios mío Por favor Bueno a ver La compu Mil sale Ay Dios mío Es demasiado caro No voy a ponerle Compu entonces Lo que se voy a poner Es un sillón De una plaza Algo cómodo Y una biblioteca Para poder estudiar A ver Me encanta Me encanta Jugar así Comenzamos la vida De esta muchacha La comenzamos Desde cero Gente Estamos iniciándole La vida La conocemos Desde que es un bebé Y ahora Miren gente Donde está La universidad Bueno a ver Este sillón Creo que es el más copado Más de estilo De ella Aunque yo les digo Que algo así Estaría bien También Vamos a poner esto Gente Biblioteca A ver La biblioteca Es más barata Tampoco voy a ponerle Algo tan picante No voy a ponerle Esto Fíjese Está bueno 4.25 Pero es demasiado Así Yo le pongo este A ver Alfombra Vamos a poner un poco De decoración También Alfombra que me gusta Sale demasiado caro Está acá Es esta Pero es muy cara Voy a poner un alfombrito Un poco más chica Algo tiene que haber Accesible Estoy bastante entretenido Por eso estoy Bastante colgado Me van a escuchar colgado Pero la verdad Que está muy muy bueno Hacer esto Iniciarle la vida Desde cero A la pobre piba Que se fue De una casa Totalmente cómoda Con una pieza Totalmente cómoda Para mudarse A una universidad Que vaya A saber Quién Quién vive Por acá Bueno Letras en Simlish El sol negro Este También está bueno Pero paso Yo creo que una planta Iría bien No sé No sé Tampoco No se preocupar No se preocupa Tanto Bueno La verdad Que estoy Muy 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 Entretenido La verdad Que esto de armarle La vida Ayer Vuelvo a repetir Me vuelvo a insistir Por lo mismo Está muy entretenido Gente A ver Vamos a poner Una luz de pared Nada tampoco Tan zarpado A ver Esta lámpara Si tiene algún centro Distinto Uy que rancio Bueno a ver Esto no Una de pie Perdón De techo Ahí está Bueno gente Presos Del estudio Ahora Olvídense De la joda Podemos obviamente Estar en jodas Pero Va a bajar mucho El tema Si nos preocupamos En eso A ver Lo que a mi me respecta Creo que estamos bien así Vamos a gastar Lo último En un teléfono Acá Yo creo que este teléfono Está mejor Cuesta 125 Y la verdad Que 125 Un teléfono Es una estupidez Ahí está Y vamos a colocarle Un reloj Un reloj despertador Al lado de una mesita El tema Que si pongo mesita acá Ya ahí me entraba todo Ahí me jodió Aunque podríamos hacer así Mire gente Podemos sacar esto Podemos poner El teléfono De pared Sí Yo creo que ahí Estaría bien Y colocamos El radio despertador Acá Y el teléfono Acá Ahí está Al lado de la cama A ver gente Decoración Algo chiquito Algo le tengo que poner Vamos a ver Las alfombras Bueno le puedo poner Cualquiera de estas A ver esta alfombra De diseño La verdad que es horrible Para hacer diseño Muy pésima Ah bueno Que bueno que está esto Porque no me enteré Que estaba esto Bueno dragones Caballeros Hadas A ver Creo que esta es la más copada Porque ya el hada No se si iría Tampoco también Creo que el dragón Estaría bien El gris este Ahí está excelente Ponemos esta alfombra De dragón ahí Y gente Inicia la vida De nuestra sim En La universidad Así que gente Vamos a Poner play Vamos a Hacer que venga Hasta acá Ponemos uno Bueno gente Es el arbol jover Me encanta Me encanta Me encanta Estos detalles Bueno corriendo Se va Vamos a Cambiar el estilo De vestir De diario Pero vamos a Primero ponerle Otro estilo De Vamos a poner un espejo Porque tengo que ir al baño Todo el tiempo que quiera Cambiarme el look Y es un garrón Ahí Cambiar de look Ahí está Y le ponemos Lo que tenía Cuando adolescente En Estados Unidos Si no sería Medio peligroso Bueno ahí está Ponemos esto El maquillaje Es el mismo Bueno no le vamos a Cambiar esto Vamos a dejárselo ahí Esto también No se lo voy a cambiar Ni logo Y ahí estamos Perfecto Supongamos cambiarlo Por esto Pero yo creo que ahí Estamos bien Bueno gente Aceptamos Vamos a cambiar La ropa Cambiar estilo de vestir Ahí está Bueno gente Se largó fuerte La lluvia Uy Bueno perfecto Estilos de vestir Qué lástima Que no podemos Elegir más ropa Estaría que ir a comprar A la tienda Así que vamos a Elegirle esta La única ropa que tiene Es un garrón Bueno Vamos a reclamar esta Vamos a solicitar Esta puerta Una vez que la solicitamos Se pone el nombre acá O algo por el estilo O se marca Algo así Ahí está Perfecto Gente Bueno me encanta Vamos a tener que anotarnos Obviamente en una materia Bueno a ver No escribas en el diario Querida Que tenés que primero Que no ir al baño Bueno se largó la lluvia No me encanta Me encanta estos detalles Fíjense gente Podemos verlo Llover por la ventana Qué buen juego loco El trueno Ay Dios mío Qué lindo que es este juego Por favor Bueno a ver Obviamente el Sim 3 Le pasa un poquito el trapo Pero la verdad Que el Sim 2 Tiene muchísimas cosas Que el Sim 3 no tiene Y es una locura A ver La base de las manos Deberíamos ir a comprar ropa Igual eh Uy está fuerte Gente si dejamos al Sim afuera Le cae un rayo Y se muere eh Esa es una de las muertes Que hay Que es muy baja La probabilidad Pero igual hay que tener cuidado A ver Tiene que haber una computadora Por algún lado Deberíamos bajar Y pedir la materia Que queremos utilizar Qué hace este tipo ahí Pero parece que acá Ah acá Universidad Declarar la especialidad Y elegimos La carrera Para nuestra Darkie Que parece que se vino Sin ropa Solamente con esta ropa De rancia Que es horrible Bueno ahí está Prende Declarar la especialidad Bueno Microsoft Windows Muchas ventanas abiertas Se ve que alguien estuvo antes Ah bueno es el pelo azul Querido Que especialidad Estudiará nuestra Darkie Bueno tenemos Biología Economía Matemáticas Ciencias políticas Literatura Física Historia Psicología Arte dramático Arte Y filosofía ¿Qué elegimos gente? Filosofía me parece Medio Payaso Para esta Yo creo que esta Iría más por La historia O la psicología ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si la hacemos psicóloga No sé No sé Ay qué tema Ay qué tema Porque esto Tarda un montón Eligiendo arte dramático Y arte Bueno física No Ciencias políticas Tampoco Bueno estoy entre estas dos Yo creo que la psicología Estaría bien ¿No? No sé si estoy iría Vamos a ponerle psicóloga Ahí está Profesiones ideales La ley La educación La inteligencia O sea la gente de inteligencia Negocios Cuerpos de seguridad Y paranormal Limpieza Carisma Creatividad y lógica What the fuck Bueno historia Carisma mecánica Bueno para militar Para político Artista Y no vamos a ponerle esta Que me parece que es mucho mejor Ponemos el estudio de la mente Caca taca 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 Bueno perfecto gente Así que nuestra sim Es ahora Una estudiante de psicología Nada gente Requerimos ciertas habilidades Que hay que subirle A ver Vamos a Primero que nada Comer algo Ahí está Bueno se la echó Se largó fuerte Está fuerte la lluvia Pobre vieja Encima cocinando El viejo parece Bueno perfecto Perfecto Que todo bien querido Pero la verdad Que eso es bastante aburrido Bueno vamos a Aumentarle El estado de la lógica Esto lo hacemos jugando Al ajedrez Seguramente arriba Tiene que haber uno Tal cual Bueno gente Vamos a poner pausa Y vamos a terminar El capítulo por acá Así que gente Estamos ahora En una nueva era Vamos a comenzar Ahora si Digamos que empiezan Los sims 2 Comienza la historia De nuestra hija De policía De nuestra jinita Digamos como le llaman Ustedes Recuerden que Esta serie De los sims 2 Va a durar mucho Mucho más que Los sims 2 Sims 1 Incluso Porque va a ser Una vida larga Tenemos los sims Tengo que jugar Los universitarios Mudarla Hacer que conozca una pareja Se case Tenga el hijo O hija El hijo o hija Pase al sims 3 Y así Así que gente Muchas gracias por acompañarme En el siguiente capítulo Voy a ver si le puedo cambiar Esta ropa Porque no pega nada Con la personalidad De nuestro personaje Así que Apenas cobre la beca Me voy al centro Y me compro una ropa nueva Porque es horrible Esta ropa que tiene Parece un Bueno gente Gracias Nos vemos Gracias Chau chau